Hola, somos Dani y Maribel, juntos de Amar en Ruta. Hoy os vamos a enseñar dónde no debéis dormir, dónde podéis dormir y un poquito de segovia. Y todo eso mezclado con un ambiente navideño. ¡Gracias! 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 Hola a todos chicos, queremos aprovechar estas fechas tan señaladas, para agradeceros a todos y cada uno de vosotros que nos estáis siguiendo, que nos acompañéis en nuestro viaje que hemos empezado en este año 2023. Hace escasos 7 meses hemos empezado esta andadura y nos encontramos ya con más de 2.000 seguidores que para vosotros es como una sorpresa y una alegría, así es que este brindis va por todos vosotros. Que tengáis unas felices fiestas y que el año 2024 sea al menos tan bueno como este. Así no mejor. Pasar las navidades en la autocaravana de viaje con nuestra familia pues es una delicia. y para el año que viene tenemos un montón de ideas nuevas que iremos sacando y esperemos que nos acompañe. ¡Feliz navidad! Feliz navidad. Feliz navidad. Tu eres un bicho. Bueno, Kakuquito. el último paseo antes de irnos a dormir mira qué cosita, mira chicos, es un zorro y esto es hombre agresivo porque se está acercando mucho míralo, ahí está bueno, le está mostrando pienso de los perros mira qué cosita qué bueno Daniel, por favor oye, que como te muerda, ¿verdad? estos bichos no están para con nadie es amigable ya, 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 pero vale, ya está ya se va detrás de la nif ya se va hemos salido a pasear un rato bueno, habéis visto el nuevo amigo que hemos hecho le hemos puesto como nombre a Antonio Banderas me imagino que la hayas qué susto cuando ha pitado el perro ha sido Haku el pito que habéis oído ha sido Haku que se ha subido aquí teníamos esas ventanas abiertas y se ha subido aquí para llamar nuestra atención para buscarnos estábamos fuera entonces se ha apoyado en el claxon entonces así como se ha apoyado en el claxon en vez de apoyarse aquí se apoya aquí y pica aquí y fijaos dónde están las llaves de la autocaravana nos hubiera dejado en medio de la sierra durmiendo fuera ahora mismo a un grado positivo con grados negativos esta noche durmiendo fuera pues hasta que le dé la gana otra vez darle al botón no, porque le hubiera dicho cariño, dale al botón ese que está ahí, por favor y como muy obediente el caso es que ha sido toda una experiencia súper gratificante estar con un zorro salvaje darle unas chuches de perro pero hemos podido liarla muy parda la hemos podido liar pero muy, muy parda así es que para la próxima como consejo no os olvidéis las llaves dentro de la autocaravana cuando tengáis una mascota porque se apoya igual que se ha apoyado en el claxon se apoya un poquito más para acá y nos deja encerrado ¿qué vamos a ver? buenos días buenos días mira os acordáis que ayer aparcamos aquí, ¿verdad? habréis visto las imágenes dando de unas chuches de perro a un zorrito que fue aquí en este aparcamiento estamos en el aparcamiento de Puerto de Navacerrada en lo alto de la de la Sierra de Madrid bueno, muchísimo sitio como podéis ver anoche llegamos vamos de camino para Segovia y dijimos bueno, pues aquí súper bien sigue ahí la autocaravana del generador del generador vale pues os vamos a contar lo que pasó aquí anoche fue muy heavy muy heavy muy heavy nos separamos un poco de la caravana esta porque nos nos estaba molestando el ruido nos fuimos más allá nos fuimos por donde empiezan más o menos aquellos coches y a eso de las 12 de la noche aproximadamente pasa un coche derrapando haciendo rally aquí bueno, pues después de ese vino otro y después otro y después otro y después otro se montó aquí un chirico pero muy fuerte digamos que de hecho seguramente se puedan incluso ver las marcas en el suelo a ver si lo veis ahí de las ruedas todo eso lleno de marcas de derrape aquí la gente subía y bajaba al puerto a 2.000 por hora acelerones los coches iban de los petardazos que iban pegando iban echando fuego por el tubo escape todo esto lleno de coches derrapando había otra autocaravana que casi se dan con ella bueno, eran las 2 las 3 de la mañana y estábamos todavía ahí se ven todas las marcas se ven muy bien el rincón de las competiciones ilegales y de los macarrillas de tubos de escape sonoros y de derrapes y cosas de esas pensamos en irnos pero claro como estaban subiendo y bajando el puerto a tanta velocidad pues dijimos es que si no movemos y en una curva no nos esperan nos van a atizar por lo tanto hemos tenido que tragar hemos tenido que tragar hasta las 4 de la mañana aquí escuchando pues todo tipo de cosas así es que nada al final como aparcamos allí donde están todos esos coches los de los domingueros a las 7 de la mañana han comenzado pues a rodearnos coches de la gente que viene a hacer senderismo por la siega de Madrid y lógicamente habiéndonos dormido a las 4 de la mañana a las 7 hemos tenido que arrancar la autocaravana por el peligro de vernos rodeados y no poder salir hasta que no viniera la gente de los coches así es que hemos dormido 3 horitas por eso tenemos las caras que tenemos y ahora nos vamos nos vamos para Segovia a Segovia bueno pues ya hemos llegado hemos aparcado aquí que hay una un área de autocaravanas aquí está muy bien quizá un poquito estrecha mirad donde tiene el culo todo en la acera y sobresale un poco para girar por ejemplo si lo aparcáramos en medio y tuviéramos que girar con otra al lado con todo ese culo no sería difícil así que le hemos puesto aquí la primera con un poquito de espacio ahí y a ver si luego no nos quedamos encerrados para salir venga pues empezamos rutita por Segovia el aparcamiento está al lado de la de la de la plaza de toros antigua vamos no sé si habrá otra pero vamos esto tiene años para agudir desde aquí empieza a crecer el apiote el apiote se va haciendo más alto y llegaremos al final que es donde vamos a ir andando aquí justo ahí empiezan ya los altitos no sé si ves los arcos ahí Daniel ya si oye pues está muy cerquita el aparcamiento llevamos nada cinco minutos andando a paso de perro que se van parando todo el rato que si fish que si y tal así es que está muy bien muy bien ubicado no tanquitos no chiquitos verás en qué se convierte esto qué mono no había ya pasado por aquí nunca había estado ahí en el justo en la plaza central pero no yo lo había visto desde la carretera pero tampoco había pasado por aquí no había pasado nunca por aquí mira que está a veces en salario y y y y ¡Suscríbete! 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 El acueducto de Segovia lo podrás encontrar en su máximo esplendor en la plaza de Azoguejo. Se eleva hasta 28 metros y en total cuenta con 167 arcos, y todo ello sin ningún tipo de argamasa. A la Catedral de Segovia la llaman la Dama de las Catedrales, por sus dimensiones y elegancia. Se empezó a construir en 1525 y es gótica tardía. Os enseño así la Catedral, porque ya sabéis que nosotros os enseñamos siempre las iglesias de la sombra, pero Europa, entramos en todas, son gratuitas. Aquí en España nosotros nos sentimos mucho, pero no pagamos para entrar a ver una iglesia que supuestamente deberían de ser gratuitas. un sitio de culto donde haya que pagar, nosotros no lo vemos bien, por lo tanto no falta más. El Alcázar es uno de los castillos medievales más famosos del mundo. Data del siglo XII y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se levanta sobre el Valle del Eresmo. Para acceder a él es necesario pasar un foso de 26 metros de profundidad y merece la pena cruzarlo para ver sus estancias majestuosas. Y. 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 Esta es la antigua sinagoga, que está justo antes de entrar al barrio judío, que se entra por ahí. Tenía una sed que no se aguantaba, ha bebido casi de la tomada por saco. La van a lavar la boca con jabón, por guarrillo, que va chupando todo lo que pilla. Mira ahí, no me mojes. No quiere más. Hola, ¿a cómo son? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Patatitas recién hechas. Gracias. ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Mmm! ¡Qué rica! Es casi un día súper enorme Sin nada de frío ¡Oh! ¡No me cujo! ¡No! Los perros están comiendo patatitas ¿Pueden? ¡No tienen manos! ¡Qué rica la patatita! Agua, patatas, madre mía ¡Qué bien! ¿Queréis, chicos? ¡Ven! ¡Qué bonitas las capas! ¡Me encanta este tipo de capas! Esto ya no se ve por España Son todos muy mayores, ¿no? Son todos muy mayores, ¿no? Bueno, pues paradita a comer Bueno, pues paradita a comer Chicos, está hace buen día, pero hace un sesquito Sí, nos encanta este sitio Bueno, principalmente Bueno, tiene pinta de comer, de tener buena comida Pero una de las cosas que nos encanta ¡Guau! Es que nos dejan pasar con nuestro perrito Y nos han traído un platito de agua Y nos han traído un platito de agua Y tiene muy buena pinta La verdad Vamos a comer un menú Que os enseño Y está muy bien Así es que Ahora os enseñamos los platitos A ver, está bien Bueno, ¿qué tal? Pues fíjate Un primer plato Muy bueno No es, o sea Me ha dicho que me iba a hacer esto Porque Como no Como carne Pero había judiones Con almejas Había judías De la granja De no sé qué Y la verdad que Sopa castellana Unos platos muy variados Yo me he pedido una ensalada de germelo Una ensalada vista Que también Bastante grande Vamos a ello Un olor bonacito Sí que está genial, ¿eh? Está genial Me ha sorprendido La verdad Vamos a probarlo A ver qué tal Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Un segundo de libro Una merluca Y un emperador Riquísimo Gracias ¿Qué tal está? Que va a ver Tiene una salsita con encima Que creo que es igual que la mía Riquísima, sí Muy rica Muy rica Muy rica Muy rica Muy rica Muy rica Y calabacita Que aprovecho Y que te has pedido de postre Tarta de zanahoria Lo dejemos los dedos A ver si no tiene mucha canela Porque me encanta la tarta de zanahoria Pero cuando le echan canela ¿Y tú qué? ¿Bichito? ¿Eh? ¿Tan a gustito ahí? Sí, que se ha comido un poquito de pan Bueno, pues no nos hace mucha gracia Bueno, pues no nos hace mucha gracia ¡Hola! ¡Puco! Bueno, los dos están a gusto Me han echado a mi también canela Pero mirad que cacho flan Mira la cuchara La cuchara grande, ¿eh? Mirad que cacho flan Y es casero Que no es de bote Que es casero ¡Jajaja! ¡Hala! Que aproveche A mí, lamentablemente, me han echado mucha canela No, pero solo aquí Ahí, ¿eh? Ya ¡Ah! Pero no quiero canela ¿Qué? Mmmmm El flan está que te mueve ¿No te ha quedado nada? Es un poco frío Que a mí me gustan un poco más Más del tiempo Pero Blandito Casero Y un sabor increíble La tarta de zanahoria se me ha caído En fin Que hemos comido muy bien, ¿no? Un acierto O lo recomendamos Totalmente Ahora os ponemos El nombre y dónde está Restaurante Muñoz 1 y 2 En Segovia Admiten Mascotas Un sitio donde se come De lujo Bueno, pues nos han invitado a Con ponche Después de comer Súper rico ¿Sí? Está muy feliz Muy dulce Buenísimo Esto tiene un peligro ¿Qué es típico secoliano? 20 grados ¡Hala! Venga, vamos que nos vamos Más menos vamos ¿Quieres agua? ¡Ay! ¡Qué tamo rica! ¡Ay! ¡Qué rica el agua! ¡Venga! ¡Toma agua! ¡Toma aguita! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Pigro frío! ¡Gracias!